Citro Karaoke te invita a celebrar la Navidad Sábado 22 de Diciembre Gran concierto, orquestas, son mayor y la solución Orgullo de Costa Rica, te invita a 5 complejos, canal 7 y 33 Patrocinan Joyería Calderón, Mall San Pedro, Avenida Central Casa Cellar Bingo Multicolor Restaurante La Casona de Mi Tierra en San Pablo de Heredia Joyería Santo Domingo, Heredia Centro Citro Karaoke